¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no nos vamos tú y yo después del verano a Brasil? A finales de verano. Nace el niño. ¡Suscríbete al canal! Me preocupo por ti, porque ya no eres una niña y estás sola. Me preocupo, sí. El verdadero lujo es el placer de una vida de verdad vivida en plenitud y llena de imperfecciones. Aquí, aquí no hay vida de verdad. Confiad en vuestro instinto. Este viaje es el vuestro. Vosotros debéis decidir cómo hacerlo. Que tengáis un buen viaje.